Vamos a hacer la perspectiva de un coche por homología, de un coche antiguo. Dibujamos, por ejemplo, lo que es la línea de tierra y lo que es la línea del horizonte. Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. Siempre paralelas. Dibujamos el punto de vista. Aquí. Es decir que estaría aquí, está batido, quedaría esta distancia, girada a 90 grados. Y ahora el plano este, girado hacia aquella dirección. Entonces, por ejemplo, dibujamos el coche aquí. Dibujamos aquí la planta del automóvil. Y lo único que tenemos que hacer es marcar bien por dónde van los elementos principales. Dibujamos esto. Por ejemplo, dibujamos aquí un foco. Y aquí, por ejemplo, la capota. Por ejemplo, que llegue hasta aquí. Vamos a geometrizar, a hacer formas rectangulares, nada más. Y hacemos solo la mitad. Entonces, esto sería el guardabarros. Y aquí, la parte trasera. Bueno, con esta mitad nos llega. Marcamos también por dónde irían las ruedas en el interior. Por ejemplo, que llegarán desde aquí hasta aquí. Aquí tenemos una. Entonces, marco aquí la dirección del eje. Y aquí la dirección del otro eje. Entonces, tenemos aquí la otra rueda. Bueno, tenemos planta del automóvil. Y vamos a dibujar, por ejemplo, aquí a la izquierda. Pues, podría ser, por ejemplo, el alzado del automóvil. Entonces, hay que coger la misma anchura. Coger las ruedas, pues deben ser iguales. Entonces, marcamos aquí la misma dimensión, la altura. Voy a dibujar solo la mitad también, porque lo único que necesitamos son las alturas. Marco aquí, por ejemplo, el eje. Marco, por ejemplo, el guardabarros, la altura del guardabarros. Y el radiador. Tiene esta anchura. Cojo la mitad aquí, ya que estoy dibujando aquí, solo la mitad. Y el faro, pues que queda esta distancia. Entonces, cojo, estoy cogiendo la mitad esta. Bueno, vamos a hacerlo un poco más hacia aquí. Ya que veo que esto es más estrecho. Entonces, esto sería la mitad. Entonces, este detalle quedaría aquí. Entonces, cojo el guardabarros. Y el faro que queda esta distancia. Entonces, cojo la distancia desde aquí, hasta aquí. Entonces, tengo ya, pues lo que es, vamos a dejar los detalles para la perspectiva. Entonces, tengo luego la capota a cierta altura. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Y aquí, el parabresas. Este sería el faro. Y la rueda. Bueno, ahora habría que hacerla simétrica toda. Pero bueno, ya no es un tema que importe, pero ya sabemos que es igual. Entonces, simplemente lo que nos interesa son las alturas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en las direcciones, las anchuras, etc. El centro de la rueda, la altura de la rueda, las alturas del guardabarros, de luego esta, etc. Bueno, entonces, simplemente hacemos la caja donde esté el coche, tiene el vértice en la línea de tierra, prolongamos esta línea, y prolongamos esta. Entonces, hacemos por el punto de vista una paralela a esas dos direcciones. Entonces, tengo esta dirección, pero viene más hacia aquí, y tengo esta otra dirección. Entonces, tengo aquí los 90 grados ya. Esto es como si lo girara hacia adentro. De manera que, según vemos aquí, aquí está todo en un mismo plano. Tengo la parte delantera del coche aquí, con los faros. Pues, en realidad, esto girado hacia este lado, y esto girado hacia aquí, esto hacia aquí, y esto hacia allá. Entonces, el coche realmente, pues, al girarlo, me quedarían los faros aquí. Mientras que el punto de vista, que, por ejemplo, lo tengo aquí. Entonces, con las direcciones del coche, al girar, pues, viene a parar aquí. Entonces, tengo las dos direcciones, esta y esta. Entonces, es lo mismo girar. Esto hacia aquí, y esto hacia aquí, y como vemos, giran los dos hacia la derecha, ¿no? Entonces, lo importante de esto es entender que, en realidad, aquí, las dos direcciones del coche, la larga y la corta, con los dos faros, si este es el coche, pues, nos las da aquí, estas dos direcciones. Al girar esto, pues, quedan aquí las dos direcciones. Y al girar esto también, 90 grados, quedan aquí, las dos direcciones, y aquí queda la perspectiva del coche. En planta, ¿no? Bueno, pues, esto es lo que estamos haciendo aquí. Y giramos, y entonces ahora, al prolongar, tenemos estos puntos. Estos dos puntos, como vemos, esta dirección, donde terminan estas dos líneas, entonces vienen por aquí. Vamos a hacer en otro color, en rojo, por ejemplo, ya que va a haber mucha línea. Entonces tenemos ya, al unir estas, y ahora al unir esta. Tenemos ya aquí, en el cuadrilátero, que va a ser la planta del coche. Resulta que los ejes de las ruedas vienen por aquí. Fugo, corta aquí. Fugo, corta aquí. Levanto vertical, y bueno, también podemos hacer la anchura. Entonces, fugo hacia allá, corta aquí, corta aquí. Entonces, levanto vertical, levanto vertical, y lo mismo aquí. Prolongo, prolongo, fugo hacia allá. Levanto vertical, y vertical. También corta aquí detrás. Y ahora cojo la altura, la altura total es esta, H1. Entonces la coloco aquí, y fugo. Entonces ya, tengo ya los cuadriláteros donde entran las ruedas. Puedo proyectar el punto medio, y ya sé que en los puntos estos, pues ahí tengo ya que hacer las dos elipses. Y lo mismo aquí, fugo hacia allá. Donde corta aquí, fugo hacia allá. Tengo un cuadrilátero. Ahí ya puedo hacer una elipse. Y tengo luego el que corta aquí detrás. Levanto verticales, y tengo ahí la otra elipse, y aquí. Otra, y aquí otra. Bueno, tengo las ruedas, luego le damos el volumen. Podría hacer los ejes. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos cogiendo las alturas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer el detalle este. El detalle este lo proyectamos, también lo proyectamos por aquí, fugo hacia allá, y viene por aquí centrado. ¿A qué altura queda? Pues queda esta altura. Entonces hago esta línea, o sea que queda por aquí. Levanto verticales, y ahora, pues viene desde esta primera altura, que llamaré Hsu2, hasta esta de aquí. Entonces coloco a partir de, por ejemplo, del centro. El centro viene por aquí. Coloco aquí las dos alturas. Ya puedo aprovechar aquí esta altura. Y puedo aprovechar la de abajo. Tengo que proyectar esto. Lo proyecto por el centro. Viene por aquí. Por aquí. Levanto una vertical. O sea que viene de aquí a aquí. Y fuga hacia allá, y fuga hacia allá. Si aquí tiene un saliente, bueno, el saliente está dentro, pues vendrá así. Bueno, entonces marcamos ya aquí las cosas que nos van quedando en un primer plano. Ahora, por ejemplo, el faro. El faro, seguimos esta dirección. Entonces sigue esta dirección. Sabemos que queda por esta línea. ¿A qué altura queda aquí? Entonces hago esa línea, fugo. Levanto una vertical. La intersección de esta línea, esta línea, es esta. Y esta es esta. O sea que el faro viene por aquí. Y por aquí detrás hago lo mismo. Por donde viene por aquí el faro, hago exactamente igual, levanto vertical. Bueno, entonces ¿a qué altura queda? Pues queda a esta. Entonces esta altura corresponde aquí al faro. La coloco aquí. Fugo. Bueno, entonces tengo ya este punto. Habrá que hacer ahí la forma elíptica. Y allí detrás también a la altura esa. Alineado con esto, hacia la fuga. Ahí el otro faro. Bueno, así me van saliendo todos los detalles del automóvil. Simplemente cogiendo los puntos. Por ejemplo, si ahora tenemos aquí una forma plana del habitáculo correspondiente al parabrisas, que antes eran verticales. Pues lo mismo. Lo hago en otro color. La cantidad de líneas. Entonces tenemos el parabrisas. Viene por aquí. Va hacia allá. Esta es la línea del parabrisas. Y viene, pues por ejemplo, desde este punto. Vamos a tomar este punto hasta este. Entonces, este punto, desde aquí hasta aquí. Entonces vemos exactamente a qué altura queda. Hago esta línea. Fugo. Corto aquí. Levanto una vertical. Y ahora cojo esta altura. La coloco aquí en la vertical. De aquí a aquí. Y fugo. Entonces viene desde aquí. Ahora fugo hacia allá. ¿Y hasta qué punto va a llegar? Pues igual que calculé este aquí. Pues también hago esto. Proyecto. Y viene hasta aquí. Levanto una vertical. Pues esto es lo que va a corresponder al parabrisas. Y lógicamente esto, lo que es el radiador, pues fugará hacia allá detrás. Entonces ya puedo hacer las líneas. Bueno, necesariamente esto, si prolongo esta línea, si corta aquí a la vertical, pues aquí donde corte, detrás, si tendría que hemos empezado a partir de aquí, fugará hacia el mismo. Ya puedo bajar la vertical, tengo ya la zona del motor, y aquí hacer las divisiones. A partir de la arista esta puedo hacer divisiones iguales donde corta esta arista y proyectar. Entonces tendría ahí ya todas las divisiones del radiador. Bueno, pues simplemente basta con ir cogiendo las alturas de cada punto. Por ejemplo, la capota, pues a la altura que esté, por ejemplo aquí. Pues esta altura la coloco en el punto correspondiente y la voy proyectando. Y ahora dentro de esto ya puedo empezar a ajustar, por ejemplo aquí, una rueda. Aquí, por ejemplo, otra. Lo importante es que cada cosa quede perfectamente encuadrada. Mejor en negro. Entonces ya que teníamos los radios de las elipses, pues dibujamos, por ejemplo, aquí otra circunferencia, aquí otra. El radio. Aquí el radio. Y aquí, por ejemplo, esto es de aquí. Y lo mismo para las de atrás. Venía por aquí toda la gente, la base. Bueno, como vemos está muy distorsionado. Tenemos aquí el parabrisas. Fuga hacia allá. Y ahora el guardabarros, pues también la altura que tiene, habría que ver la altura en un perfil en cada punto. Entonces, por ejemplo, la altura máxima corresponde a este punto. Pues lo mismo. Fugamos desde aquí. Corresponde a este punto. Ya marcamos esa línea. La altura mínima, por ejemplo, vamos a bajarle un poco más, que llegue hasta aquí. Entonces la altura mínima corresponde, por ejemplo, a la parte frontal totalmente. Eso quiere decir que corresponde a esta línea. Entonces levantamos una vertical. Y la altura mínima, pues es esta. O sea, viene aquí. Eso quiere decir que aquí viene un arco elíptico. Que lógicamente bajará por aquí detrás. Normalmente estos coches tenían aquí, bajaban hasta aquí. Y luego esto fuga recto. Entonces con la anchura que tiene realmente aquí, que la calculamos también, corresponde, en realidad, lo que tengamos aquí. Que lo estamos proyectando aquí, de esta forma. Entonces levantamos. Lo mismo. Una vez que lo tenemos aquí, proyectamos la parte superior. Y esto fuga hacia allá. Y luego, pues aquí exactamente igual. Esto suele subir hacia arriba siempre. Bueno, tenemos entonces así lo fundamental. Vamos a marcar aquí el faro. Aquí el otro que teníamos. Y podríamos hacer también los ejes. Y aquí un parachoques. Un pequeño parachoques. Bueno, normalmente ahora, pues habría que dibujar esta forma. Entonces yo propongo para hacer este detalle, pues simplemente coger estos dos puntos, nada más. Que podrían ser este y este. Pues lo mismo. Proyectamos. Proyectamos por aquí. Y luego a la altura que sea por aquí, por aquí. Levantamos su altura. Entonces ya hacemos la curva que queramos darle. Podríamos ir obteniendo distintos puntos con sus alturas. El procedimiento sería igual para todo. Pues esto lo podemos subir. La puerta suele estar aquí. Y ahora la capota que tiene un poco la forma así. Y aquí suele ser recto. Esto suele bajar. Entonces podríamos marcar también puntos de aquí a aquí en las alturas que corresponden. Incluso hacer un perfil. Y luego aquí detrás, pues solían llevar un maletero. Lógicamente fugar hacia allá. Y el procedimiento es el mismo. La altura del maletero la cogemos aquí detrás. Y sobre esa línea, sobre esta línea, la cogemos aquí. Proyectamos. Y tendríamos ya ahí. Quizás en esto es donde pueda haber más en lo de la capota. Bastaría con ir también tomando las distintas alturas y mejor hacerlo en un perfil. Por ejemplo, dibujar un perfil de la capota. Que podría ser, por ejemplo, así. Y decir, bueno, pues la parte más alta corresponde, por ejemplo, a este punto. Entonces hacemos la línea que pasa por ahí. Corresponde esta línea. Y corresponde, por ejemplo, al centro. Hacemos la del centro. Proyectamos y le damos la altura. Bueno, por último, una vez que lo tengamos, la capota solía sobresalir un poco del coche. Marcamos entonces ya el parabrisas, a veces será más estrecho. Y dibujamos aquí la forma del interior. Con la silla. Marcamos también el volante. Bueno, pues esa sería la perspectiva, cómo construir la perspectiva por puntos del automóvil. La clave sería ir cogiendo los puntos clave. O sea, por ejemplo, este, 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 este de atrás. Y bueno, una vez que ya tenemos, y luego ver que todos los elementos quedan alineados. Por ejemplo, este con este. El eje que une los centros. Luego también aquí el guardabarros que está alineado con el de atrás. Aquí que es tangente también al de atrás. Esta línea, esta, fuga. Que esta puede que suba o puede que sea horizontal. Si es horizontal, pues viene hacia aquí. Si es horizontal, haría algo así. Y luego esto también, fuga hacia allá y hacia allá. Bueno, pues esa sería la perspectiva del automóvil partiendo de dos vistas. Simplemente la clave es para cada punto. Por ejemplo, si quiero saber este punto de la puerta con exactitud. Pues por ejemplo, aquí lo tengo en planta con exactitud. La posición exacta. Lo proyecto y fugo. Resulta que aquí queda exactamente aquí. Entonces, fugo. Entonces la intersección de esta línea con esta, levanto la vertical. ¿Y qué altura cojo? Cojo la altura aquí y la proyecto. Hasta que me corte a la vertical. Así puedo ir obteniendo todos los puntos de esa figura.